En la comarca de La Manchuela encontramos Carcelén, un pequeño pueblo que ofrece a todo aquel que lo visita el carácter hospitalario de su gente, el encanto de sus tradiciones, así como los acogedores paisajes de su término municipal. Paseando por las calles del casco histórico de Carcelén, encontramos uno de sus emblemas más apreciados, el castillo. Testigo, por supuesto, de un montón de acontecimientos a lo largo de la historia. Hoy en día, tanto su patio como el interior se utilizan para muchas actividades culturales y festivas. ¿Me acompañáis si lo conocemos? Pedro, qué vistas más impresionantes. El castillo está perfectamente integrado en el pueblo. ¿De cuándo es? Sí, pues mira, el castillo data del siglo XIV, hacia el año 1338, y fue mandado a construir por don Sancho Manuel, que era el hijo bastardo de don Juan Manuel, el mismo que escribió los cuentos del conde Lucanor, y a su vez fue el marquesado de Villena, siendo el primer marqués don Juan Pacheco. Y además, después de todo eso, su tío abuelo era el mismísimo Alfonso X el Sabio. Vamos a situarnos históricamente en Carcelén, formaba parte de Almanza, ¿no? De la villa de Almanza. De la villa de Almanza, exactamente. Luego formó parte del marquesado de Villena, y también de Chinchilla. Sí, pues ese era el castillo, las escuelas antiguas, que subían... Y son fotografías de principios del siglo pasado, ¿no? Sí. Oye, Pedro, ¿y quién fue el último dueño del castillo? Pues el último dueño del castillo era el conde de Casal. Pedro, me siento cual dama del siglo XIV. Me imagino que el castillo es uno de vuestros emblemas importantes. Sí, es muy importante, y de hecho se ha conservado porque a finales de los años XX, hacia la Torreón era el habitamiento, la construcción anesa, el colegio. Que le habéis estado dando uso hasta el presente, porque vemos que lo tenéis perfectamente recuperado. Sí, exactamente. De hecho, hace un año se le conocía a este castillo como el castillo de los libros. ¿Por qué? Porque había una biblioteca dentro. Juan Miguel me han dicho que no me podía ir de Carcelén sin visitar la ermita del Cristo y, por supuesto, el Cristo de las Heras. ¿Cómo llega esta imagen a Carcelén? Bueno, pues la leyenda dice que lo de los bueyes, que cogían dos bueyes que se los iban a llevar para Jumilla y cuando lo cogían se reventaban o no podían con él, que si estiraban los brazos y no salías por la puerta. ¿Te vas a emocionar? Yo sí. Te lo puedo olvidar. Pero eso es muy bonito. ¿Por qué le tienes tú tanta devoción y tanto cariño? Claro, no se puede explicar tampoco. Muchas veces no lo puedes explicar. Yo me pongo a hablar de otra cosa y me estoy riendo y me pongo a hablar de él y no puedo. Y con tanta pasión, con tanta devoción que manifestáis por vuestro Cristo, los carceleneros, me imagino que aquí se oficiarán también ceremonias. Sí, desde el primer domingo de mayo se hacen nueve misas con sus correspondientes novenas, en las cuales también se cantan las canciones históricas del Santo Cristo y este año hemos empezado un proceso de recuperación histórica importante y hemos cogido esas canciones y nos las han compuesto en una partitura con la colaboración de la Asociación Musical Virgen de Rosario de la Tod y es una labor bonita porque son canciones que nadie se sabe tocarlas con un órgano y ahora a partir de ahí podemos dejarlas como legado. Antes era solo lo que veíamos, y ahora ya. Claro, la tradición oral es muy importante, pero evidentemente si somos capaces de recogerla y dejarla documentada para futuras generaciones, muchísimo más. Pues me parece maravilloso todo lo que estáis haciendo. Bueno, pues la querrás oír, ¿no? Por lo menos una canción. Venga, pues vamos a escucharla. Vamos a escuchar a las mujeres del coro. La Peña Negra y la Peña Blanca enmarcan la localidad de Carcelén. Es a esta última, a la Peña Blanca, hacia donde se dirigen todas las miradas durante uno de los eventos más emblemáticos del municipio, la Carrera Nocturna de los Montones. Álvaro, Ariadna, estamos sobre la Peña Blanca, uno de los lugares más emblemáticos del pueblo por una cosa, los montones. ¿Tú cuánto tiempo llevas? Yo llevo ya 32 años corriendo, estando aquí corriendo. ¿Vamos a hacer la primera parte del recorrido? Vamos a intentar hacerlo, espero que podamos hacerlo. Vamos lentito, ¿eh? Vamos a ir despacio, sí. Es un barranco, es un cortado donde hay bastante peligro. Venga, confío en ti. Vamos. Venga, Darío. Pero esto no lo hacéis corriendo, ¿no? A ver, ahora no se hace corriendo porque viene mucha gente y por precaución, como veis, que es una zona peligrosa, se baja andando. Pero antiguamente se bajaba corriendo y se bajaba con antorchas de esparto. Estamos en un lugar icónico, no solo de la carrera, sino de Carcelén. Nos encontramos en la Piedra del Mediodía, que del 1 al 31 de agosto está iluminada. ¿Y por qué se le llama Piedra del Mediodía? Porque antiguamente los agricultores de la zona, para orientarse y saber cuándo era la hora de comer, se fijaban justo en la piedra, como incidía el sol en todo el medio. O sea, cuando el sol estaba en todo lo alto, ellos sabían que era... Ellos sabían que era la hora de comer. Madre mía, la carrera. Os vemos chico, chica. ¿Las chicas, desde cuándo han corrido en esta carrera? Pues las chicas siempre han tenido la opción de correr. Empezaron sobre el año 90 y ya fue oficialmente cuando optaron a premios, ya por categorías separadas, en el 1994, cuando consta que era la primera chica en el trofeo. Justo ahí tenemos el montón donde está la salida. Eso es. Y ya es... Hacia el pueblo. Ya se da la salida y al pueblo. Bueno, pues voy a dar yo la salida aquí. Ir vosotros a vuestro ritmo, porque veo que no os puedo seguir el paso. Y a ver cómo llegáis a meta. Tres, dos, uno, salida. Sergio, ¿qué tal? Bien. Eres el último ganador de la carrera de los montones masculino. Sí, eso sí. ¿Qué digas tú que es lo más complicado de la carrera? La salida, sobre todo. Porque aquí nos tiramos por eso, 10, 15. Ya veis, esto es un trocito pequeño, mucho tropezón. Puedes agarrar con unos, con otros, tal. ¿Y a la gente que no ha vivido esta experiencia? Se la recomendaría. Es increíble. Más siendo del pueblo, que te ve toda tu familia, tu gente allí en la grada. Bueno, te veo con las antorchas. ¿Qué quieres? ¿Que sigas haciendo el recorrido? Sí, sí. Mira que ya he hecho este, pero corriendo también. Bueno, pues vas a probar a ver cómo se te da esto, sí. Venga, vamos a ver si llegamos a la meta. Vamos a ver. Tú delante. Como no podía ser de otra manera, Carcelén ha apostado por la integridad, la diversidad y la igualdad de todos los vecinos de este precioso pueblo de la provincia de Albacete. Y hoy quieren dejárnoslo muy claro en nuestro programa. ¿Cómo estás, Noemí? Encantada de saludarte. Muy bien, bienvenida. Es uno de los pueblos más desconocidos de la provincia de Albacete, pero que más merecen la pena ya simplemente por su situación en un lugar casi paradisíaco. Sí, aquí estamos rodeados de naturaleza, tenemos mucha historia y tenemos muchas cosas para ofrecer que vamos a ir viendo poco a poco. Bueno, pues nada, estamos comenzando con nuestra ruta, pero ¿por qué me has citado aquí? Bueno, este es un punto importante, le da la bienvenida a todos los visitantes al pueblo de Carcelén. Y aquí a la vuelta tenemos lo que es el monumento a la igualdad. Aquí todos trabajamos por igual, todos somos iguales, todos tenemos que sacar el pueblo adelante, la casa adelante. Y no hay diferencia de géneros, no importan tus gustos, no importa de qué país vengas, siempre y cuando contribuyas al desarrollo del pueblo y a ser una piña entre todos los habitantes. Creo que hay muchos puntos que demuestran ese trabajo en lucha por la igualdad. Sí, desde hace unos años hemos estado, cada año se incluye una imagen nueva, es un mural estilo graffiti, una pequeña ruta alrededor de todo el pueblo. Noemí, qué bonito es y cómo prueba lo mucho que trabajan las mujeres en el campo. La verdad es que sí, es un poco lo que queríamos representar en ese mural y es que aquí la mujer en el campo ha tenido un papel fundamental, siempre ha trabajado. Grandes mujeres también de la historia a nivel internacional, incluso como Bandana Siva, tenemos a las hermanas Simón de Buigua y a Concepción Arenal, son mujeres muy importantes en la historia y este es nuestro pequeño homenaje para ellas. Con ese acento, muy carcelanera no eres. No, 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 verdad, soy ucraniana. Bueno, me imagino que fue la guerra lo que te hizo salir de tu país. Sí, cuando empecé la guerra tenemos que vivir en otro lado porque es muy peligroso. ¿Qué has encontrado aquí, Natalia? ¿Qué has encontrado aquí? Todo, puedo vivir, puedo trabajar, trabajo ahora en la panadería, por ejemplo, mi hijo puede estudiar como antes. Bueno, la que habéis montado aquí, ¿qué dulces son estos? Es que yo encantada, ¿eh? Porque galga, como dicen en nuestra tierra, soy un rato. Pues nada, tienes por aquí torta de llanda, de chocolate, la mona típica de aquí de Carcelén, rollos fritos, rollo de vino, todo muy manchego. Oye, pues yo estoy encantada. Y esto se da muy a menudo aquí en Carcelén, ¿montáis fiestas así porque sí? La verdad es que sí, aquí somos de buen comer, nos gusta mucho el dulce, la cuerva que es algo típico también, no puede faltar en ninguna de las fiestas del pueblo. Es verdad, qué rica. Y bueno, porque no veas la que montamos el Día del Orgullo, eso tenéis que venir otra vez. El Día del Orgullo, que lo celebráis en... En julio. ¿Y qué hacéis, cuéntame? Bueno, se hacen carrozas, fiesta de agua, música y fiesta como estáis viendo aquí y nos gusta mucho ser alegres. Y lo vive todo el pueblo. Todo el pueblo. Bueno, Noemí, ¿por qué brindamos? Bueno, paisanos. ¡Por Carcelén, el pueblo más bonito que ha sido la mancha!